¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Aquí lo ponemos de Manuel López Obrador! ¡Viva Suárez Fuerte! ¡Vamos a llamar a Inglaterra de Julio! ¡Es un honor! 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 ¡¿Quién es el futuro presidente de México?! ¡Obrador! ¡¿Quién es el futuro presidente de México?! ¡Obrador! ¡Di Dinge se ve! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no chicanos dos! Porque aquí en las caras somos gente que dice que se compromete y que cumple. Y antes de acabar hemos cumplido durante estos últimos 6 años. en esta contienda que ganaremos en esta sala y nuevamente vamos a volver a continuación en otra sala señoras y señores son ustedes Andrés Manuel López Obrador ¡Vamos a ver! ¡Las banderas! ¡Las banderas! ¡Májenlas! ¡Amigas, amigos! ¡Las banderas! ¡Las banderas! ¡Bajen las banderas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y bajen las mantas! ¡Las banderas para que ven! ¡Bajen las banderas! ¡Bajen las banderas, dos pete! ¡La bandera! ¡Bájenla! ¡Bajen las banderas! ¡Bajen su bandera! ¡Gracias!